Música Corre como Sonic, enloquece como Broly Prende la consola, Logi, Logi, Logi Me dicen Bang, que estoy en la bruma El poder del ajado, que no estamos en el hub Akuma, me lo brinco como Kuma Al estilo blanca, mi estilo resalta Hadouken La consola no me toquen, te gano fácil Sin tener que usar el Dokken, Broken Que me dicen Gouken En un versus, te gano sin esfuerzos Hanzo Que me dicen Hanzo Al estilo Kakaroto, el estilo no me coquio pa' jugar aquí Debes de subir el ki, perfect kill Al estilo Saiyajin, perfect, perfect You win Oh, yeah Perfect Ya, ya Play the game, en la compu en el cel Uh, play the game, play the game Golpe bajo, patada alta, que cuando juego mi estilo resalta Pica, 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 te gano hasta de visita Haruharu, estilo malvado, me dicen frisa, te gano y me da risa Veinte mil subs, sin tener que sacar la visa Si subimos el ki, somos Saiyajin Una familia que tiene la manía de jugar todo el día, te lo dije que te ganaría Jajaja Play the game, una avalancha de informes, friki sin uniforme Avalancha, pido la revancha y otro rebrancho Cambiamos de juego, ya me siento el abuelo con mi pelo gris Estilo, ultrinsit, le tiro un misil Sector Wings, como de patadas me dice el unken También Hadouken, te gano con Ken Como Naruto, yo me cloné como Gohan Me superé el expediente secreto Aprendes aquí con Play the Game Subimos el ki, algo maniaco pa' pasar el rato Que en este juego si ganador nato Si ganador nato Ah, yo Play the game, en la que un pudimos ser, ah, Play the game, Play the game, jaja Black Dragon Yep Yep Yo 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 Yo